Música ¿Qué apete ha calculado esta ceviche? Es su punto, es su punto La mano es más chica de tu madre O sea, le ha puesto, esa que tú dices, el engreído. ¡El único! ¡El único! ¡Ah, con razón! ¡Viruta! Está espectacular, ese bicho, eso es un punto. Ceviche, parrías, ¿verdad? ¡Tengo hambre! Una propuesta de China. ¿De China? Ya, pi, dije, China, me voy. ¿Cuánto? Tanto, tanto. Al equipo, déjale tanto. Ya estaba los montos. Y voy, hablo con Richard. Me voy. Ya, Robert, ya no tengo problemas. Voy a hablar con el profe, con el profe Rivera. Chino. El chino... no quiso. O a Charo como le encanta la vuelta de la vida. ¿Cómo que vas a preguntarle a Malín a quién manda en la casa? Imagínate. ¿Ah? ¿Quién manda en la casa, mi hermano? Ahí los dos. Yo vi Galicchio y Manuel Vargas. Una bronca ahí, ¿no? ¿Quién? ¡Oh! Ahí, ves en donde nadie sabe. A ver, cuéntese, 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 cuéntese. Ahí, en la vivena. No sé, se bromea. Ustedes creen que la gente se bromea, pues. Claro, claro. Sí. Galicchio le hacen una broma a Juan. Juan también se trenza, ¿cómo pasa? ¿Y para algo, esos dos animales? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Ahí? ¿No le descansa? No, le digo, no me voy. Le digo, si no pagan. Encima que el hotel era del presidente y me está cobrando. ¿Por qué no se des cuenta de él? Ja, 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 ja. La fe. La fe es lo más lindo de la vida. De chiquito tengo una buena. ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? En la Copa América y en comercio. Ah, ya, ya. Pero en la Copa América. Tú lo tuviste. O sea, tienes varios abuelitos de Juan. ¿Has cuenta? Pues entraba conmigo en la Copa América. ¿Ya? Ya me va acá. Me va a matar. Ya dieron descanso. Ya salimos ahí al hotel a tomar así algo. Y yo llego, me voy al hotel a ver el celular. Y yo miro. Tenía como veinte, quince latas. Y yo le digo, Juancito, Juan, ¿qué tienes? Mira, estaba llorando. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oye. Oye, chiquito, ¿qué tienes? No. No sé, se había peleado con un tulito. Ja, 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 ja. No con mi amiga Tuna Rodríguez, sino con la tulita. Con la chivola que le pusieron a su. Que le pusieron a su chapa de. Sí. Que era parecida. No era, no era. Sí, es que yo grababa. El hombre se iba tomando. No, ven, toma. No. Le iba a seguir tomando. Ja, ja, ja. Solito. Mira, mira, mira. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, yo lo con él. No, te digo, pero cuando vea la entrevista. No, sí, claro. Ahí me va a llamar el toque. No le digas nada. Ve. Cuando él vea, si no ve, tú sabes que no falta que esos chicosos. Ya, mira, este sí. Ay, cómo va, qué cuida. O sea, tomando solo estaba, estaba. Solo, tomaba en la habitación, ¿no? Que lloraba, le encontré llorando. Es que son concentradas conmigo. Claro. De ahí está. Que hacía mierda. Le fui y le conté a los muchachos. Mira dónde está la chiquita. Que lloraba. Por la muchacha, dios, dios. Ja, 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 ja. La entrevista. Ay. Esa muchachita era gay, mira. Después estuvo con, después ya estuvo con, con Ropita. O sea, creo que tuvo una relación después de que Juan, de que Juan se dio una rivalidad así, pues. Es que Ropita es serrucho, güey. Es que Ropita es serrucho, güey. Esa es Ropita. De Benavides. De Benavides. 50 para 60. Yo vi a Galico y Manuel Vargas. Una bronca ahí, ¿no? ¿Qué? Puta. Ahí, eso no es nadie sabe, güey. A ver, cuéntese, cuéntese, güey. Ahí en la vivienda. No sé, se bromea. Ya. Es que la gente se bromea, güey. Claro, claro. Sí. Galico es una broma. Juan, Juan también se trenza, algún, para separarlos, esos dos animales. Él lo había rotido, güey. Ja, ja, ja. ¿Ah, no lo tenía él ya? Estaban sentados, todos se trenzaron, para separarlos. Claro, güey. Se nos podían, nos separaron. Claro, güey. Te quedó dos moles ahí. No salió al gaso. ¿Y cómo hicieron? Ya la gente se metió y medio. Todos nos estaban, ya. Ya Clavio ya se paró, güey. Clavio, ¿sabes qué? Es un tranche. Ah, qué pasa, güey. Ya la gente, ah, con eso. Ay, hasta aquí. Pero un rato para separarlos. Un poco más se... No, se trenzaron. Un poco más y se besan. Claro. Pero a veces cuando te trenzas, como te... Ninguno quiere una ventaja, porque sin clavar. La pareja, plum, plum, en las 80. Se matan en todas las cosas. Mi respeto, sí. Ah, no sabía eso, güey. El lobo. Yo pensé que mi mamá era el loco era el banco. No, se trenzó, güey. Se trenzó. Se trenzó un galiquio. Ya, yo le decía siempre galiquio. Yo lo sabía también galiquio. Tremendo cuerpazo. Y no fui a tomar a Juan. No, faltaba despacio, despacio. La roca, la roca. ¿Cuánto es la roca? La roca, güey. La locuada de su época, a mí me imagina, estaba... Está bien, estaba antes. Estaba en su mejor momento. Claro. Lógico. Sí. Claro, estaba en su mejor momento. Pero también galiquio, es un animonazo, güey. La roca, la roca. Está la roca, mire. Esa roca de Ternopole. Ternopole. Listo, chechito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? Con fe, hermano. ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Inca, güey. Ven y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa por estos permiazos. Luego vienes a Cristal. Cristal. Claro, me vine. ¿Quién estaba ahí entrenado? Aulita. Aulita, Carlos. Ah, el profe Juan Carlos Aulita. Estuve, ¿cuánto? Cinco meses, pues me vine a Cristal. Me vine de Godes Cruz. No hemos jugado porque supuestamente iba para jugar. El técnico me había pedido todo y yo le dije, no, me quedo en la U porque yo me iba a quedar en la U. Lo que me quería dar vuelta Gareca, porque Gareca, no, de mí me pasa una y Gareca se va a Vélez. Gareca termina en la U, me dice, no te comprometas que yo voy a agarrar el equipo de Argentina. Ya, me llama el reglamentante. Y estoy firmando yo con Godoy Cruz ahí en Buenos Aires. Me llama el profe Ricardo. ¿Dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires? Sí. Ya, mira, agarre Vélez. Vas a estar acá conmigo. Profe, recién acabo de firmarle yo. Pero te estoy diciendo que no. Me llame cuando estés acá. Y ahí agarra Vélez y sin vuelta sale campeón como Vélez. Imagínate si hubiera estado vuelta y hubiera salido campeón ahí. ¡Hala! Sí. Uy, de ahí digo, profeta, mira. Y por eso yo también me fui de Godoy Cruz porque iba a jugar, supuestamente, el técnico me llevaba a jugar. Había uno, uno sí que jugaba, pero el otro que jugaba, no. Le dije, ¿qué hago yo aquí sentado? Cuando yo me tocaba jugar los partidos que me dieran titular, gol, gol. Ni ganaban. Y por eso se lesionó unos tres partidos. Después di a vuelta y le dije que vos quedas titular. La gente tiene un muchacho. No, le dije al técnico, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y llegas a Cristal. Y llegas a Cristal. Llego a Cristal. Me llaman Cristal. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibieron ahí en Sporting Cristal? Bien. Bien. Estaba, pues... Ahí estaba Maestri. Estaba... Ah, ¿todavía Maestri estaba? Sí, estaba en el último año ahí. Su último año, ¿no? Sí. Sí, su último año. Maestri estaba... Lo encontré a Vagón. So, Loba. Loba estaba en su mejor momento. Claro. Sí, claro. De ahí estaba... Prado, Wenzelado. El viejito. El enganche. El Wenzel, Wenzel. El enganche, Wenzel. El enganche, Wenzel. Sí. Estaba, pues, el... Había un centalo, no me acuerdo. El juego también en Cristal. O sea... Que Wenzel es tranquilo, pues. Si no que el otro está boxeado, pues. O sea... ¿Qué pasó ahí? Va, va, va. Se creía bravo. Se le decía, esto me va a correr el número. Se le decía, bravo, va, va. Y le decía a Wenzel, ven, pues, ven, ven. Ah. No, Wenzel está tranquila, Wenzelado. Ven, ven. Y Prado le decía, te va a pegar. Te va a pegar. Y va y... Le mete a Wenzel. Cumpa. Ya, pues, no quiero. Tranquilo. Ven, un rato. No. Está ahí a la gente. Le decía, Wenzel, ponte los guantes. Un pase. No. Wenzel, boxea, pe. Sí, sí. Pa, ya. Se lo cansó porque le metió. Él se reía, Wenzel, se metía. Y dice, ya, ya abre. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Puta. No le quedó para... No lo jodió nunca. Y te le dijo, boxeaba. ¿Qué joder, qué joder? Tenía que desquitarlo. Ya se, Wenzelado, se... Ya se había rayado, pe. Claro, no. No le cayó ni un puñete, Wenzel. El otro... Pa, pa, pa. Pero ya tuvieron que desquitarlo. Si se lo estaba llenando, le decía, no, ponte, que estoy... Estoy poniendo una vaina, estoy poniendo una vaina. Lo llenó, ponte. Acuérdate, ¿no? Sí. ¿Peruano? Por ahí tengo una revista de Cristal. Sí, peruano. A ver, a ver. Que te puedas saber que se fije todo ahí. Cristal. ¿De Cristal? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿2009? ¿2009? Sí. Ahí tengo una... Me van a borrar unos... una revista ahí. Que ahí está. 2009. ¿A qué ahí, perúntale? Vale. ¿A qué ahí tiene la revista? Central. ¿Flenita? No, no, Flenita no fue de Central. No, sí, no, papá. Villalta. Está Villalta. Está este... Daniel Chorri. No. Víctor Ramos. Víctor Anchante. ¡Anchante! ¡Anchante! Anchante, Víctor. Sí, pero Chante también, que eso... No lo dejó venir a respirar. Sí. ¿Qué? ¡Santo Remedio! ¡Santo Remedio, papá! Y la gente diciendo que entrenas todos los días. Mira el enganche, nomás. Te metió un enganche, nomás. Sí, loco. Y Wanchel tranquilo. Sí, yo he escuchado que Wanchelado, en verdad, para que lo saquen de su casilla... O sea, tiene que... Tienes que meter eso. Lo hacían... Lo hacían Prado, que es de carozo, Cholo Prado. El Prado era intenso. Y se veó. Se reía, mamá, y se miraba. Miraba, nomás. Tranquil. Y una vez otra con Juan Carlos Dolita, así cuando te... Cuando estuviste ahí con él. ¿Con Carlos? Con Juan Carlos Dolita. Con el ciego. Con el ciego. No mucho, porque el Carlos estaba en serio. Uno entrenaba, hablaba y él se iba a la oficina. Y ahí estaba también su hijo. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Con esos hijos de Fernando? Fernando. Fernando. Entonces, la gente se quedaba más conversando ahí. Cada uno en Cristal. No es como... Otro equipo que te queda. Seguís un rato, más. Ya te llevan tu jugo, tu queque, y te metes ahí un ratito, ¿sabes? Y arrancas. La gente se va. Sí. No se quedan con muchas chacotas y con otros partidos. A compartir. Como tú sabes, ¿no? Luego te vas a La Serena de Chile en el 2010. ¿Qué es? Cuéntanos ahí una anécdota. ¿Cómo te fue ahí en Chile? En Chile, bien. Llegué, jugué, sí jugaba también. Pero... Me agarró el terremoto. Ay, ay, ay. Me agarró el terremoto. Yo vivía cerca a la playa. Son unas cabañas. Una serena. La playa estaba de aquí a la pista. Terremoto, terremoto. Y dije, me agarró la nota. Y yo... No podían levantarme. Pa' pararme. Me agarró que eran cabañas. No se iba a caer nada. Veo la piscina. El agua de la piscina estaba así. Me quedé. Me tiré en la cama. Sabía que no se iba a caer esto. Pero después de una semana que... Pasaba la gente corriendo. Tsunamis. Y yo te agarraba y... Había un cerro. Una loma. Tenía que dar esa loma, ¿no? Todas las semanas no se podía dormir. Tres de la mañana en el mar. Sonaba, sonaba, sonaba. No. Dije, me voy. Me voy. No, no, no. No puedo dormir. Llego al entrenamiento, no puedo dormir. Ya me vine. Me vine. Sí. No se podía estar por... O sea, el miedo. Más miedo, pues. Se agarra. Se agarra y sale. Se agarra y sale. ¿Dónde? No, aparte, no te da tiempo. No, pues. De noche. Estoy durmiendo. De día ya cuando pasaba la gente uno agarraba así. O sea, el señor también que vivía agarraba su camineta y por ahí me subía y... Arriba, pues. Esperar, güey. Ya se puede. Puente a bajar. Así. Sí me pasó eso en Chile. Sí, ya. Para el 2011 juegas en Unión Comercio. Ahí te encontraste con Juan Ángel Flores de Asensio, con Chiquito. Sí, claro. Me vine a mis cinco meses. Cuatro meses estoy en Chile. Me vine. Entrené en Suyana. Y los últimos medio año juego en Suyana. Ya. 2010. Ya. Claro. Llego porque estaban peleando la baja ahí, Suyana. Galvez. Galvez también estaba... Una... Una ventaja. ¿De cuántos puntos era? Como... Catorce puntos. Catorce. Ya. Yo me quedo... Yo comienzo a entrenar y yo tenía que irme y regresarme a Argentina, eh. No es que estaba a préstamo todavía en Chile. Ah. Estabas a préstamo. Pero que me puse... Comencé a entrenar en Suyana. Le pedí permiso a Llande para quedar a entrenar. Ya. Pues le dije... Llande me sé qué. Hace cinco... Cinco meses. Acá para salvar. Hablé con mi representante y me quedé. También ya aproveché también ese año, ese 2010. Me casé también en Suyana ya. Me casé también en Suyana. Ya. Me casé también en Suyana. Sí. Me casé. Ya ahí me quedé y salvamos la baja a Suyana. ¿El año en este caso? Ese año. Que me quedé esos cinco meses, salvamos. Comencé. Lo pasamos a Galvez. Galvez baja ese año. Ya estoy dando vueltas. De ahí me voy a comerse. Bien. A comerse. Pero bueno. Se armó un... Pero un grupo bravo. Sí. También... Bravo de... También. Lo que pasa es que ese clima también de allá también es... Claro. Fuerte ese clima. Chiquito. Ya. Caramelize. 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 Lo vacío. Pedro Plaza. Ay, Dios mío. Alan Rodríguez. Ay, ay, ay. Ese Alan, caramba. Aldo Chese. Aldo Chese. Sí, en el alegrito Aldo Chese. Estaba un... Paraguayo. Sosa. Héctor Sosa. Héctor Sosa. Héctor Calcaterra. Duber Zapata. Chivo de ellos. Chivo de los Trauco. Mira esa gente que ya supuestamente eran... Ya lo más que se iban a retirar, todo. Pero... Fuimos a una zona americana con ese equipo. Claro. Una vez, ¿no? Por primera vez. Campeonó. Subió. Y nos fuimos... Subimos con... Juan Profesor Uribe. Claro, con Profesor Uribe. Y ahí con los muchachos. Calcaterra estaba. Miguel. Trauco. Miguel Trauco, como te contaba que... Que no era lateral izquierdo. No era lateral izquierdo. El Profesor Uribe lo pone lateral. Y ahí... Por la técnica. Por la técnica. Y él no necesitaba. Le decía, tú necesitas llegar al fondo. En mitad de cancha junto a la masa de Roberto. Y... Y... Trauco tiene pegada. Sí. La ponía y yo entraba. Y ahí también el calor. Entrenaba, no sé cómo se calda. No se calda. No se calda. No se calda. Me tiene de cinco ahí a... ¿Tú fuiste con alguien de Iwano? Sí. No, yo no fui. ¿No? Yo no sé qué... No llegué ahí. Claro. No llegué ahí. Segarra estaba ahí. Segarra. No, yo no estaba en el 2010. Mi compadre era capitán en ese momento. Claro. Yo me voy a este... Al Aure, señor. Al Aure. Sí. Yo ahí cinco. Me metí ahí a cinco. Todos los equipos ahí llevaban cristales. Cinco. No, que se hicieron fuertes ellos ahí. Sí, ahí se hicieron fuertes. Una ruta media rara. Al Aure. Al Aure. ¿Cómo conoces a tu esposa? Mi esposa. Por un amigo. Llegué a la sub-20. Que te cuentes, llegué a la sub-20. Claro. Tenía un amigo, Luis. Luis. Y salíamos a pasear en la noche. Él tenía carro porque Luis era de... De canela. De canela. Uno se recostaba ahí, ¿sabes qué? Ya, y con Luis ya salían a pasear. Su amiga, Luis. Un día... Yo voy con Luis por el parque y... Pasa, mi señora pasa. Y le digo, Luis, ¿quién es esa chata? Ah, mi amiga, la Dorita. Ah, le presenta. Le digo que me caso con ella. Así de frente. Ah, no, enfermo. Le decía. Le presenta. ¿Para qué va a caer? Ah, la conocía. Me la presentó. Tuvimos ya con los conocidos. Salíamos a comer con un grupito ahí. Ya dando vueltas como tres meses. Cuatro meses también. Ya nada. Pensé. Uy, está grande. Ya. Cuatro meses. Y la otra. Voy a ir a hablarle serio. Ya cómo va a ser la situación. Esto no puede seguir así. Ya no puede seguir. Estaba en malas noches y nada. Ya. Ya fui. Ya hablé. Y no. No quedamos en nada. Así ya. No pasa nada. Ya. Y su amigo ahí. Que pues no. No pasa nada. Ya después. Ya. Ya se dio cuenta. Ya llevamos como cuatro meses. Pero como te digo. De salida. De conversadita. Así como ya antiguamente eran. Sí. Acostumbrado. Ya de ahí. Ya. Digo. No, mi amigo. Está triste. Quiero hablar contigo. Quiero hablar. Que me vaya a buscar en mi casa. Ya no salgo. Ya. Ya también. Yo ya fui a hablar con ella. Y ya quedamos en nada. Si quiere que vaya a mi casa. Ya. Ahí estoy yo. No. No, no. No salgo. Ya no entreno. Ya fue bien. Oye. Conversamos. Y de ahí ya. Qué bacán. Sí. ¿En qué año es tu casa? En 2010. ¿En el 2010? Sí. En Suyana. En Suyana. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. No me acuerdo. Valentino, Eséfano y Luciano. Tres. Hermosos. Te veo feliz. Te veo. Estos ojos te brillosos. Está que brillo. Está que brillo, ¿no? ¿Ah? O a Chalo como le encanta la vuelta, ¿no? La entrevista es. La entrevista es de Roberto. O a Chalo, síntate acá mejor. ¿Cómo que vas a preguntarle a Malina quién manda en la casa? Imagínate. ¿Ah? ¿Quién manda en la casa, mi hermano? Ahí los dos. Ahí los dos. Luego juegas en la César Vallejo en el 2012 y 2013. ¿Cómo te fue ahí en Vallejo? En Vallejo espectacular. Vivimos un año bueno. Terminé de goleador ahí del equipo con 18 goles. Pero yo tenía contrato. Tenía contrato dos años, ¿no? Tuvo una propuesta de China. ¿De China? Sí. ¿Ese tiempo que estaban? Estaba, sí. Estaban fuertes. Y buena plata. China y... Ya, pi. Dije, China, me voy. ¿Cuánto? Tanto, tanto. El equipo, déjale tanto. Ya estaba a los montos. Y voy y hablo con Richard. Le digo, Richard. Yo quedé de palabra. No firmé nada porque yo le dije, si tengo una propuesta de afuera. Si de local, no. De afuera, me voy. Ya, Robertio, no tengas problemas. A veces no hay problemas para nada. Ya tenemos la palabra. Esto ahora lo hagas con Richard. Y ya tengo esa propuesta y... Ya, me dice, Robertio, ya. Voy a hablar con el profe. Con... El profe Rivera. Chino. El chino... No quiso. Pero ahí fue... Lo que me dolió a mí fue que... No quiso. Y fuimos a una... A Pres Libertadores. Y comenzó a contratar delanteros. Y a mí no me sacaba en lista. Y yo le digo, no lo entiendo. ¿Por qué no me deja ir? ¿Por qué no me deja ir si no me quiere? No, que le había dicho a Richard que no. Que es de mis goleadores. Yo había terminado de goleador. Sí, en serio. Pero ahí no me... Ya. No fui a China. No me ponía de... No me ponía ni suplente. Aguanté tres meses, dos meses. Y yo le dije, no va. 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 Y yo le dije, no me dejaste así. Perdí esta oportunidad. Y ahorita... No. ¿Sabes qué? Resendí contrato. Resendí porque ya no lo podía... Disculpame, no lo podía ver en el entrenamiento. Ya no me has agarrado. Ya, claro. Ya, no. Dije, ¿sabes qué? No, Richard, me dolió. No, pero no tienes contrato. No. No. Espera, me dice... Yo estaba tan... Espera que ya vas a cobrar el mes, ¿no? Digo... Yo quiero mi carta. Digo, quiero mi carta. Fírmeme. Ya, ya le voy a decir a Jan Ferrari que... Que te... Que te firme. Ya. Voy de Jan, Jan. Y justo llega Jan Ferrari. Digo, Jan, quiero mi carta. Sí, pero te doy tu carta. Ahorita te firmo y no te va a pagar la... Oye, esta plata me llega... Así, disculpando. La plata... Me... ¡Cógete! Le digo yo. Me llegan la plata. Sí, por plata me quedo. Sí, yo tengo un contrato. No es eso. Le digo, yo quiero jugar. Aparte que... Todo lo que me hizo ahorita el profe... Me está diciendo... Por un mes. Le digo yo, por un mes que no me vas a pagar. Le digo, esta plata... Disculpando... Sí. Sí. Pues sí. Porque faltaban dos días. Me dice, si te firmo ahorita no te depositamos al mes. Yo lo que quiero, quiero irme. Le digo yo. Me fui. Me fui porque... Imagínate para que te haga eso. Claro. Ya todo... Esas cosas que pasa que a veces no las entiendes, ¿no? Porque si bueno fuera que... No te deja ir porque te van a necesitar y te ir. Porque me van a necesitar, está bien, claro. Pero de ahí que no te saquen lista, no te... Contrató más jugadores delanteros, trajo dos argentinos. No, ellos no tienen la curva, pero... Vino el alemano, vino otro argentino. Y... Máximo... Máximo... Antonelli. Buena gente. Sí, un tipazo. Tipazo. Yo le digo... Si yo iba a traer gente, ¿por qué no me dejó ir? Oye, te digo... Que todo arreglado. Doscientos mil para el equipo. Le digo, Richard, te dejo doscientos mil para el equipo. Porque lo llame y... Déjales esto. Estuve acá diez meses con opción a compra. Ocho goles, opción a compra, un millón y tanto. China. Claro. Y que para que... Yo tenía mis maletas, ¿no? Tenía mis maletas hechas. Yo dije, ya, Richard dijo que sí. Dije, Rivero va a decir que sí. Y al pasaje me dice, ah, te sacamos el pasaje. Mira, te cortes esa oportunidad. Ay, ay, ay. Sí. Terrible, terrible. Sí, me fui. Me fui porque ya no, no, no. No podía verlo. Yo llegaba al entrenamiento y me cambiaba todo. Y hablaba y ¿sabes qué? No, ya. Y si yo sé que después me encuentro el profe Franco. Dice, si yo... Yo si yo sabía que llegaba, porque de ahí lo sacan al chino. Llega Franco. Llega Franco. Yo me quedo porque Franco... Ay, pero, puta. Madre de ahí lo encontramos. Yo siempre te he querido. Me hizo... Siempre me quería llevar. Si yo sabía que ibas a venir, me quedo. Le digo... Y ahí... Te entrujío bien. Con Richa, con todo. Chévere. Sí, no, ya estaba viejo. El trato era muy bueno. Muy bueno, sí. Sí, siempre. Tienes que dedicarse realmente a jugar. Nada más. Todo tranquilo. Todo, todo. Tienes todo ahí. Ajá. Pero... No me bloqueé. Comercio me estaba llamando. Otra vez regreses a Comercio. Regresé a Comercio también para salvarle la baja. Me estaban peleando la baja. También con el descenso. Y ahí lo salvamos. Yo fui yo. Comenzamos también jugar. Gol, 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 gol. Lo salvamos. Y ya me vine a Caimanes. Porque ya también... ¿Caimanes? Sí. Caimanes de Puerto Eten. Ahí terminé mi carrera ya. Sí. Ahí terminé ya. En 2015. Tú has estado ahí un año antes. En 2014. ¿Cómo te fue ahí? Un grupo chévere. No había candela, pero... Me engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. De ahí. Pero... Yo con... Un buen grupo. Estaba... Ronceros. Estaba Machito. Y... Arramamos un grupo... Bueno, que... Faltaba para... Para los pasajes. Allá te recojo en el carro. Allá te recojo. Te recojo. Todos los muchachos. Faltaba. Los más altos. Por ahí teníamos algo. Wally Sánchez. Wally Sánchez. Imagínate. Wally Sánchez. Hablas de Wally Sánchez y me da cero. Qué muchachito. Me han contado unas historias de... De mi sobrino. Pero cómo jugaba. Sí. Pero... Qué chanchito. Qué jugaba, sí. Y ahí... Coco Machito. Nos hemos enfrentado así. En unos partidos. Pero no lo conocía. Nunca... No lo habías tratado. No. Siempre... Escuchaba... No. Este mal. Siempre ahí en unos partidos. Yo chocaba. Me miraba. Nunca nos... Nos peleábamos. Pero yo tampoco soy de pelear. Y espero se escuchaba. Lo conocía. Llegábamos. Vamos para hablar. Pero un tipazo. Sí. Un tipazo de primera. De primera. Dejaba de comer para... Para darte. Para que hicimos una... Una amistad buena. Ahí estaba mi señora. Su señora. Yanil. Después su ex señora. Y... Machito vino. Venía. Su señora venía acá. Y hablábamos. Todo. Una buena relación. Finalmente. Como te digo. No había candela. Pero nosotros... Sacábamos para todo. Sí. La pasábamos bien. Sí. La pasábamos bien. En el 2015 te vas... A Suyana. Otra vez vuelve a tu casa. A Suyana. Ya. ¿Cómo fue ese regreso? Bien. Está bien. Bien. Ahí... Ahí tuve un... También un problemita ahí con Landis. Landis imagínate. Con todo lo que yo le he... Un gasto. Un gasto. Todo lo que me han hablado de... Dice que bueno... Nunca, o sea, todo el tiempo le pagaba puntual, o sea, ese tiempo... Sí, ese tema no tenía problema, pero poco, él te pagaba poco, pero sí te cumplía, te cumplía. Y ya regresé, también había un grupo y un... Una vez con unos amigos que fue con... Llevara, el arquero. El chato, Llevara. Llevara, ya, ya, ya. Fiche, Fiche. Fiche y Atilio. Y Atilio. 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 Atilio muente. Fue un día las madres que estuvimos compartiendo, normal, las mujeres me estaban compartiendo, sentadas afuera, y estaban tomando su vino. Nosotros sí habíamos tomado unas cuatro cervezas, así, en un restaurante, y a la casa, y ya estábamos. Nosotros estábamos con los bebés afuera. Y pasa, pues, gente, eso grabó, que estábamos chupando, y eso. O sea, no era, no era lo que habían dicho. Eso es raro. Claro. Y nos sacan, ve. Nos sacan. Nos sacan a mí, recién llevamos tres meses, ve. A mí, Atilio y Fiche. Y otro. Pero, ah, Rabanal. 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 Charra, Rabanal. Jesús. Jesús no lo sacan. Él estaba en el problema, pero no lo sacan. Estaba en el problema, no lo sacan. No sé qué era pasado ahí. Porque yo también ahí tenía un poco de problema con... No sé, este ahí tenía un poco de problema conmigo, como tío. Por defender, tenía que yo armar mi grupo, nada. Y este era el grupo que siempre nos reunimos con su esposa, todo. Ya nos sacaron, sacaron. Ya normal, nos sacan, si nos vamos a otro equipo. Pero la gente, pues, Fiche, Atilio, estaba con su familia. Yo era de ahí, pues, normal. Pero yo no sé. ¿Cómo hacemos? Ya comenzaron. Ya un mes pasó. Nada. Que se presentaron. Me llamaron. Que estaré esto. La remisión. Yo ni... Todos esos trámites que son terrible. Sí. Pero yo... No mucho porque... Ya Atilio. Como Atilio también, ya hacemos vidas. Ya presentamos la remisión. De ahí ya, Landis entero le presentamos. Me llamaron. Landis. Estaba viviendo un pichanguiar ahí encima, viviendo en la noche. Landis, hermano. La primera le contesto. Le contesto. Pago, el de Landis. Aló. Él me decía, perro. ¿Qué tal, perro? Aquí, precio de café. Mira, eh. Ya han presentado ahí. Ya, los muchachos los voy a pagar. Pero ahorita no los voy a pagar. Los voy a pagar. Ya sabe como la remisión. Y pago cuando yo quiero. Sí. Así. Pero como tú eres de casa, todo. Mañana puedes ir a entrenar. ¿Qué? Y los muchachos. No, no. Yo no los quiero, eh. Y... No, no. Para nada. Ah, no. Me voy a disculpar, pero no vuelvo. Vuelvo, vuelvo con ellos. No. No, pero sí. ¿Tú por qué te comprometes con ellos? No, pero si yo estaba en ese grupo. No voy a regresar yo. ¿Y ellos qué? O sea que... No, 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 no. No, pero... No, no, güey. No, 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 no. No regreses hablando. Le digo yo. No, sería una falta de respeto. Y yo regresar y mis compañeros no. Ya, llegó. Ahí te cuento a ti. Le dije. Ay, ya, carajo. Tú siempre dependiendo. Pero no. No es así. Pero le digo. Ya, ya. Ya, que regresen ellos. Ya, ya. Entonces... Dile al gerente que... No, no, no. Ya, arregla tú. Dile que vayas. Pero eso sí. Que saquen el documento. Que mañana te presentes. Ya, amigo. Pero ya llama el técnico. Le digo yo. Por tape. Vamos a regresar. Los muchachos están en Lima. Tengo que llamarlos el lunes. Entonces darnos para el martes. Llegar. Para que lleguen los muchachos a los entrenamientos. Ya, ya, ya. Llámalos tú. A ver, muchachos. Ya regresemos. No, pero qué. Pero... Y ellos también no confiaban. No, pero de repente nos van a hacer firmar. Qué loco, ¿eh? Ya no presentes. Pero... Oye, estás hablando conmigo. A mí no va a ganar. Regresemos. No presentes el documento. Pero... Me decían. Pero no. Bueno, le dije. ¿Vienen o no? Tenemos que estar el martes acá. ¿Venían de Lima? Ya, ya se vinieron. No sabían nada. No sabían nada. No sabían nada. Martes. Martes ya. Yo llego temprano con el jefe. Llegué. Oye. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Nadie sabía. Y te... Pues sí. Ya. Te había hablado en el grupo. Pues el profe también a veces se le iba un poco. La sin hueso, la sin hueso. Sí. Y yo había hablado. No, que esto nunca. Ya no van a regresar. Que esto, que esto, que esto. Ay, ay, ay. Sí. Y yo estaba en la charla. Y yo te llegamos. Yo sí saludé a todos. Pero sí. Los muchachos también. Los llamó a... Los llamó a Fitch. Los llamó a ti. Los conversaron a un lado. Pero a mí no me llamó. Pues sabía. Yo sabía todo. Pues... Yo sabía. Imagínate. No, dame la cana decirme. Ay, 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 ay. No, que es culpa que... Acá los muchachos hicieron... Mira. Dijieron que no. Que... Vamos a votar para que no regresen. Imagínate. Disculpa. Si los muchachos eran mi batería. Yo los defendía de... ¿Eh? Yo no estaba... Estaba mostrando la de la historia. No, no. Yo ya sabía. Pero dije, ah, normal. Yo... Yo le dije al antes. Yo... Mi trabajo es su trabajo. Profesor. Pero eso sí. Yo no... No lo voy a saludar. No, yo... Buenos días, buenos días. Así. Pero yo... Mi trabajo es su trabajo. Yo no me meto su trabajo, no me meto mi trabajo. Si estoy mal, no me meto. Si estoy bien, comence. Comence, pago, gol, gol. Eso ya no es mi casa, las cosas. Ya... Ya... De él solo, pues. Yo le digo, es un problema por la... Por la oscura. Te era así. Pues él comenzaba a ganar y se agrandaba un poco. Pero buen profe. Para ti. Si, si. Te trabaja muy bien. Bueno, yo, como te digo, cuando llegué con él, trabajaba a mí una hora antes. Trabaja muy bien. Si no, no se sabe que después... Como te digo, se agrandaba un poco. Un poquito lego, un poquito lego. Trabaja muy bien. A veces luego te juega una mala pasada. Si, claro. Lo que pasa con... Si. Con todo se ha pasado eso. De ahí en el 2016, a la Bocana. A la Bocana. Ahí estaba, en esa época estaba... Que después descanse Miranda con... Si. Con Maní Marengo, el maravilloso. Ahora de preparador físico. Si, ellos llegan. Porque cuando nosotros vamos, estaba otro profesor. Uno que subió con la Bocana. No paro el nombre del profe. Ahí lo sacaron. Llegó el profe con Maní Maní. Cada día cuando el equipo no estaba... El equipo comienza... Ya llegan ahí. Pero bien, el profe Miranda. Bien todo. No que la gente. Ya se metía mucho a la gente. Los directivos. No había nada. Mucha informalidad, no? No había nada. La gente quería que ellos... El directivo quería armar a la gente. Le dije, Roberto, mira esto. Profe, pero usted es el técnico. Agárrenme usted. No, que se meten. Tu agarraron un problema conmigo. Yo le dije, ya entonces me voy. Le dije yo. Me voy. Ya recibí. Y justo me había llamado Lander. Vuelta para regresar a Suyano. Y no me dejan ir. Me dicen, no me quieren. No me dejan ir. ¿Cómo es? Ya todavía. Ni jugaba yo. Ya cuando yo... Ya entrenaba nada más. Pero mal, 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 mal. Es el peor equipo que yo he ido. Que has tenido en toda tu carrera. Sí, en toda mi carrera. No... Necesitabas una pastilla en aviones. Necesitabas una inyección en aviones. Necesitabas ni agua en la concentración. Ni agua. No tenías que ir a comprarte tus aguas. Ponerte tu inyección. Ahí está el Miranda. Maní que te cuente. Así era. Ya me imagino para viajar. Ya me imagino los hoteles. Un... Exacto. Y decían que ese equipo era de los que se habían juntado unos empresarios. De los pescadores y todo. Pero tenían plata para ellos. Jajajaja. Porque no nos pagó. Pero nosotros lo arreglamos y llegamos. El grupo se malogró porque... Ya había uno arreglado por un montón. Pero después del contador que este, que... Ni sabían nada. Nada. No. Que el contador es... Dos mil dólares menos. Te quedaba. Que te quedaba. Decía que no va a ganar más de cinco lucas. No. Que te descontar. No. Que la FPQ. Pero ustedes... Ya uno ya se cansaba. Estaba Tragodala. Estaba... Pfeiffer. No. Chiroque. Ah, Chiroque también está ahí, ¿no? Claro. Mirademe. Había buen equipito. Buen equipito. Había buen equipito. Zorro Aguirre. Zorro Aguirre. Zorro Aguirre. Llegó Hereria. Llegó Hereria. Llegó Hereria. Siempre tenía buena... Tenía buena banda. Lo que pasa es que ellos también se metían muchos... Cuando el Manuel Herria quiso... Llegó y quiso levantar. Pero estaba... Estaba jodido. Quiso hacer mucho caso a los directivos. Seguro... Ya comenzaron a decir que venía y ya le habían enterado. Claro, claro. Ya... Pero tú cuando te enteras que uno está con el otro no... Ya la gente se... Se fue encima ya. La gente ya... No quiso saber nada ya. Alías Atlético... En el... Otra vez en el 2017. 2017. ¿Cómo fue ese regreso otra? Ya ese era aquel. Siempre tú tenías la puerta abierta... Por lo que estoy viendo, eh. Zuliana era... Zuliana. Me llamaba Lander. Siempre... Lo que pasa es que... Lander siempre cuando era... Ya no le faltaba a alguien... Te llamaban Roberto, apóyame. No hay plata. ¿Qué es esto? Yo le dije... ¿Cuánto vas a dar? Ya los últimos años... Mira, el último este año... La gente pensaba que yo había llegado por... Seis lucas, seis mil... Y yo le ganaba diez mil... Nada. Me dijo... Te doy mil dólares. ¡No! Apoya y después vamos arreglando. Yo le digo... Lander, le digo mil dólares... ¿Qué? ¿Qué voy a vivir? Le digo... No, no hay a mil quinientos... Te lo doy... Te lo doy fin de año. Te lo voy guardando. Hasta ahorita. Yo le dije... Así fue la primera vez... Cuando vine... Cuando vine de Chile... Me quedé también a Real World... También... Yo le digo... Guárdame mil dólares... Ya... Dame esto... Y vas a guardarme mil dólares... Fin de año... Me lo vas a dar... Hasta ahorita también... Sí... Y ya... Fui... PBA... Llego delante... Ya voy... Se armó... Chévere... Empezamos... Ya... Problemas de nuevo... El problema era... Y yo le dije... No jugaba yo... Porque llegó también... Un técnico... Que yo lo había tenido en... En comercio... Y yo sabía que iba a haber problemas conmigo... Con este, digo yo... Un colombiano... Aristizaba... Aristizaba... Ah... Aristizaba... Puta... Yo le digo mis patas aquí... Ya comenzamos... Problemas... Yo a la banca... Ya... Yo normal... Voy a la banca... Voy a la banca... No soy tal... Pero... Van perdiendo... Entra Malin... Entra Malin... Ya... Gol... Malin... Ganamos... Un salvador de vuelta... Y dije... Vos jugás nada... O sea que... Solo para cuando van perdiendo... Me quieren meter... Y ya... Cuando se pierde aquí... Cuando se pierde aquí... La gente es jodida... Yo el culpable... Todo ahí... Perdí a su llana... Yo el culpable... No... Le dije a Landis... No... Que no hay plata... Aparte... Que digo... Me estás pagando... Y trajeron... No dice que no tienes plata... Trajeron... Otros jugadores... ¿Cuánto viene eso? Claro... Y después me entero... Y ahí sí me reé con Landis... Ahí fue el último... Me entero ya... Ellos nos tienen la culpa... ¿Sí o no? No... El jugador Torito... ¿Me acuerdas? El Toro... Me entero que ya llegaba por buena... Uy... Le digo... Le digo a Landis... No... Es que estás mal... Así no... Tal... Si baja no es mi culpa... Le dije yo... Así le dije a Landis... Si baja no es mi culpa... Porque... Habla con el técnico... Le digo... Tiene que jugar la gente... Que... Que está pues... Que está físicamente... Entonces aquí hay que estar físicamente bien... El jugador que juega... Y no lo metía... No... Que después... El técnico también trajo su jugador... Y... Nos fuimos a la baja... Bueno... A la baja ese año de 100... Sí... Año de 100... Ese año de 100... Increíble... Después le costó... Le costó... Le costó... Porque ahorita ya lo veo... Que ya... Ya lo quiere pasar de Apolo... No... Ya aprendió... Ya aprendió... Ya aprendió... Ya aprendió... Hay un restaurante... A comer ahí... Presidente... Lo vi ahora... En los 100 años también... De la... De la Federación Peruana... Ahí lo he visto... Ahí está ahorita... Sí... Es Paul Loreto... 2018... Ahí llegas... Hasta ahí llegas... Hasta ahí llegas... Cuéntanos... Cómo fue ya... Para que mi gente... La fe de culto sepa... Bueno... Ya cuando llega ese... Y tú... Realmente... Joven... Es... Muchacho... O sea... Yo por ejemplo... Ya me retiré a los... A los 39 años... 40... Digamos que... Ya me di cuenta que... Bueno... Ya no daba... No es que no daba... Sino que ya tú te das cuenta que te va... Te van cerrando las puertas... Ya que no... Que ya está... Que ya está viejo... Que no... Que es conflictivo... Ni lo contaste... Porque esa... Te comienzan a levantar el cuerpo... Está gorro... Todo... Todo lo malo ya... Y llegaste... Es por Loreto... Solo... O fuiste con la familia... Solo... Nero Galván... Me llama... Nero Galván... Roberto... Me di una propuesta... Don... Equipo Loreto... Loreto... Que tal el equipo... Primero pregunto... No... Si hay unos directivos que... Van a cumplir... Porque... Me dice que ha pedido un delantero... Y yo te he pedido... Y yo le digo... Como es... Como es con la candela... Le digo yo... No hay mucho... Me dice... Pero... Va a cerrar para algo... Ya... Le digo... Voy... Me fui... Algo pasaba... Que tal día de regreso... Ya... Estaba... Sotil... Jontón había llegado... Había una buena... Y ya... Me fui... Comenzamos bien... Primer mes... Ya... Che... No... Ya estaban jugando... Ya habían empezado... Ya... Ya habían hecho pretemporada... Y... Nada... Comencé a jugar... Gol... Gol... Tres goles... Cuatro partidos... Pero no... Pagaron el primer mes... De ahí... Nada... También... No había... No había... No había... Una inyección... No había... Y uno que está acostumbrado... A otras cosas... Que... Antes del partido... Antes del partido... Masaje... No había nada... Pues... Nada... Nada... No... No... Tienes que comprarte... Tienes que comprarte... Tienes que pagar el hotel... Claro... Sacarle tu plazo... Pagar la comida... Y... Ya... Después uno se da cuenta... Pero... Ya que uno... ¿Qué hace aquí? No... No me voy... Le digo... Si no pagan... Encima que el hotel... Era del presidente... Y me está cobrando... ¿Por qué no se des cuenta de él? Jajajaja... ¿Por qué te cobraba? Entonces... Tenía que pagar el hotel... Si o si... El hotel... Y la comida... Yo comía... Yo vivía en el hotel... Y... Y comía en el hotel... Yo le digo... Pero dile al hotel... Que... Dile al presidente... Que aguante... Hasta que pague él... ¿Por qué? Que se cobre él mismo... Le digo... No... No... Le digo... Entonces no me voy... Le digo... No estás poniendo mi plata... Ya... No... Le digo... Los muchachos... Sin nada... En las canchas de entrenamiento... Terrible... Nada... Nada... La ropa... Una sola ropa... Para entrenar... O... No... Creo que... Ni se secaba la ropa... Porque estaba lloviendo... Ese olor... Que se acumula también... Claro... Lo veía bombado... Y ese clima de bien... No veía hostilero... Zapatos con el barro... Uh... Tuví lo limpia... No... Dije... No... No me voy... No... Pero no... No me voy... Ya me vi... Y ahí... Cogaste la chimpuna... Te paso un datazo... Sobrino... Las mejores marcas... Al mejor precio... Están... El remate de fábrica... Ya conoces sus tiendas... Están en Lima... Iquito... Tarapoto... En ropa formal... Casual... Y Sport... Síguelos en sus redes sociales... Como remate de fábrica... Y ganan con las mejores marcas... Al mejor precio... No sean soberbios... Y vayan a sus tiendas... De tus amigos... Que han pasado por acá... Que cuando tú jugabas... Digamos... En Suyana... O en cualquier otro... Digamos... Este... Equipo del Norte... Y eso es lo que venían acá... De seguidito... Porque yo escuchaba... Unos... Unos que llegaban... Y hacían... De barajuste y medio... Acá en Malinga... ¿Cuántos han venido por acá... De los que tú jugabas? Se han venido... Aquí cuando fue... En Suyana... Han venido... Leao... Checho... 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 Eh... Manzanón... Eh... Piero... Estaba Piero... Piero Alba... Jean-Pierre Moreno... Estaba el Cholo Casa... Pues... Y... Martín Vásquez... Eh... Cholo Casa... Pues también... Cholo Casa... Y... Y... Todo... Pfeiffer... Las Codes... Escodes... Escodes siempre... Qué raro... Qué raro... Ya me imagino cuando venía... Quería Zulata... ¿Ah? Quería Zulata... Con Maren... Esos son... Y Marenguita... Marengu... Maravilloso... Uff... Después otros equipos... Cuando jugaba... Cada equipo que jugaba... Se venían... Yo me venía... Eh... A veces me venía... Tres días... Ay... Te vas a Marengu... Así... Vamos... Me encontraba en Vallejo... Minsuquina... Daniel Chávez... Wally Sánchez... Wally Sánchez... Wally Sánchez... Si se venía por el Ceviche de Caballo... Ceviche de Caballo... La Chicha... Esos camiones de la Vasco... Para abastecer a... El resto... El Ceviche... El Chicha... El Ceviche... De Caballo... Imagínate... Imagínate... Con ese Ceviche... Más... Pfeiffer... Trabo Dara... Pues que también jugaba... Paolo... Paolo de la Ace... John Inostrosa... John Inostrosa... John Inostrosa... O sea... La mayoría... ¿Por qué? Porque... Tú lo invitabas... Porque hay algunos casos que dicen... Quiero ir... La Crucia... Quiero conocer... No... Algunos también dicen... Quiero conocer... Y uno... Ya... Vamos... Y para el combate... Acá se come... Claro... Vamos... 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 A todos... Han venido... La mayoría... Han venido a casa... Sí... Uh... Bastante... Y siempre acá... A la casa de tus padres... Sí... Siempre acá... Lo haces... ¿Qué nos pasa? Estos, que son locos... Decía mi mamá... Pasada para el colegio de las criaturas... Ahí estaba... Y seguían... Con la música ahí... Con ellos no era? No era... Uh... Sí... Con... Daniel Chávez... Daniel Chávez... Daniel Chávez... ¿En Vallejo? ¿En Vallejo? Sí. Claro, él pasa una buena... Como Bélgica, todo. En Vallejo estuvimos en el 2012. Llegamos a Malinca, vamos. Con su familia. Y vino Minsú en su carro. A Minsú, ya estamos acá, tenemos un par de días, y nos regresamos. Ya estamos en Caravana, él en su carro y yo en mi carro. Lleva adelante el camionete, le había traído un... fue, me creo, un... un Yaris. Un Yaris porque su camioneta, su hermano lo había mandado a ver de Lima con su hermano y la había chocado, la había rozado y se había... la había dejado en el seguro. Ya pasa, ya voy. Ya llegando Chiclayo, casi llegando en el morro. Pasa, me pasa. Le digo, me pasa, me pasa. Le digo a 120 y pasó. Y la gente, ya una gente amontonada. Y yo miro y el carro estaba... en el barranco. ¿En el barranco? Se le había metido una moto y... pero se había hecho el carro, te digo... destrozado. Pero iba su hijita, iba su hijita, dice que el Minsú, él iba adelante y Chaveta manejando su hija, dice que cuando el Minsú mire y el hijito de Chaveta estaba metido en el... en parte del timón. De atrás en el timón. El carro se iba a decir, el otro hijito por ahí metía, se había hecho mierda el carro. Pero gracias a Dios no se hicieron nada. Nada. Pero un susto, compa. Yo bajé, corrí, me arrancó. Llegar a Morro, pero viste, es cierto. No, dije, ¿te mataron? Puta, gracias a Dios. Nada le pasó. El gente salió para que lo veamos golpe. Nada. Golpe nada más. Los bebés. Los bebés era chiquitos. La bebés tenía... Un... Tres años. Sí, más o menos. Tres años. La bebés tenía seis años. Mira cómo es. Cómo es la vida. Por nada le pasó. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno mi hermano, Roberto, acá vamos a empezar con... PIN PON. Preguntas con respuestas picantes. ¿Tus mejores amigos en el fútbol? Pfeiffer. Dubert. Y... Pues hay unos tragos, digo machitos, tengo buena amistad. Hay varios. Tengo... Tengo una agenda bastante... Sí, sí. Sí. Van a pitear... Sí, van a pitear el resto, pero ya... Sí, van a pitear, pero ya sabes que... Son... Tengo... Tengo mucho. Chiron. Tu ídolo. Tu ídolo en el fútbol. El gordo. Ronaldo. Ronaldo. ¿El equipo de tus amores? Soy hincha de cristal, pero... mis amores es su llana. ¿Con quién te gustaba concentrar? Con Miguelito Trauco. Me mandaba a regresar mi desayuno, güey. No levantarme y nada. Eso no se va a olvidar nunca. Eso queda siempre. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración? Miguelito Trauco. ¿Qué hacía? Se metía al baño dos horas ahí. ¿Dos horas? ¿Tú no sabías para qué era? Sí, sí. ¿Ah? Él lo va a escuchar y va a hacer... Está bueno, está bueno. Nos iba a bailar a la María Manuel. ¿Ah? Ah, me gustaba por la comita. Qué muchachito. Está terrible, güey. Terrible. Antes de los partidos. Claro, güey. Antes de los partidos. Claro, güey. Está como... Martín. Tené más el negro, tené más también. Tené más también, ¿no? Martín. Martín. También. ¿Un técnico de fútbol? Técnico Uribe, que siempre estuvo ahí, trabaja bien. ¿Tienes una cábala? No. ¿Algún compañero que era cabalero? Vagón. Vagón, perdón. Es de su religión, más o menos todos los días. Se arrodillaba. Yo la primera vez cuando me concentré con él en Cristal, pues no lo había visto. Yo me asusté, pues me levanté en la noche y estaba arrodillado, mirando. Arrodillado, pues, mirándolos. Dije, mire, ¿qué está pasando? Y ya estaba su... Adorando. Adorando. Cosa que hacía. Un técnico, cabalero. Ricardo. Sí, Ricardo. Nada de zapato verde. Nada de zapato verde. Que se lo saque, que se lo saque. Me gritaba. No te hablaba. No te hablaba la cara. Tanto así. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? Me maté a ese momento? ¿Cámbito en el fútbol? Gracias. Cuál ha sido tu mejor. También, cuando me convocaron para la selección. La primera vez en la selección. No jugué mucho, pero... Pero no, ya el hecho de haber, son pocos, tú sabes, que viste en la camiseta de selección y campeona en el fútbol argentino, ¿me imaginas? ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Cuando debuté. ¿Cuál es tu once ideal? ¿Te animarías a hacer tu once ideal? Hay varios, pasan de once varios. El mejor momento que lo vi, como tengo en ese momento que estaba Raúl Fernández, cuando estaba en el arco, ese año que tapó de todo. Raúl, Panchito, Tula, Martín Vázquez, mejor izquierdo, Macho. Marcador derecho, nos pongo a Miguel Cholo, Serrano, que le digo yo, Duber Zapata. ¿Duber Zapata? ¿Eso corral de Duber Zapata? Sí. Izquierda, Maleo Ferreira, también argentino, que era un animal para correr, y di vuelta. Y medio, luego del Edesma, Doni en ese momento. Miguel Torres, que era también en ese tiempo, él no se cansaba. No se cansaba nunca. Y arriba, el pocho, pero se la tiraba y corría ahí. Sí. Sí. Y en ese momento ahí viví, ahí en Chiroque. El Enano. Inmatable. Ese tenía una pesadilla. Sí. Ese no se cansaba, pero se tiraba. Increíble, nunca lo harías cansado, el Enano. ¿Qué música te gusta? Cumbia. Se me vas a decir a mí. Se me vas a decir a mí. Cumbia. ¿Ah? No hay como la cumbia. No me gustaba cuando llegué al Chiclayo. No me gustaba hasta que como... Le vas a escuchar y le va a dar... Le da un plus al lugar, al ambiente. Uy, Dios mío. La cervecita. ¿Qué cosa te vas a decir a mí? Mujeres guapas. La comida espectacular. Buen sol. Buen sol. Ya me estaba consumiendo. Si no hubiera estado fuerte acá, Chiclayo hubiera... Algo, teníamos que darle a Laure, ¿no? Un título. Era lo mínimo. Claro. Imagínate, 2008, 2009. Pero hubo una banda también ahí. Sí, era una banda. Tenía que controlarlos, o sea, todo. Una vez compartí con Panas para el Chiclayo. Los Panas, ahora... Me acuerdas de Panas que su señora salió con un cuchillo así. Cuchillo. Casi no. Casi no más. Esa la historia la conté. Mi Panas tuvo que... Yo estaba ahí. Encerrado. ¿Estás ahí? Salía, no sé. Viajaba no más tarde. Mi Panas estaba... Nos llamó un rato. Y arriba le tiraba las cosas al señor. Vamos, vamos. Todos pedimos. Un tema musical que te identifica. Uno de Armonía 10. El humo del cigarrillo. Ay, ay, ay. La tienes clara. ¿Cantas de la ducha? Nada. ¿Te gusta el karaoke? Que me lo haga. Que me lo haga. Que me lo haga. Que me lo haga. Te gusta que te canten. Ah, ya, la sí. Ese, tú eres más pensado que le canten. Te cano el toque. Sí, él te encanta el aguadito de él. ¿Tienes un hobby? ¿Cuál es tu hobby? Jugar. Jugar. Juego un día ahí con mi hermano que también le encanta todos los días. ¡Vamos, vamos! Todos los días. ¿Juego? ¿Fútbol? ¿Fútbol 7? ¿Fútbol 7? Sí. He visto que tienes varias canchas en la entrada del campo sintético. Ahí estamos, vamos. ¡Caramba! ¿Quién es tu inspiración? Inspiración. Mi familia. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Eh? Pues yo no sé qué decir. La herramienta. El muchacho. El muchacho. ¿Eres de los que se bañan rápido o te tomas tu tiempo? Rápido. ¿Qué palabra te describe? Humilde. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Vivi en Italia. Wanda Lara. Cuando jugaba en Argentina. Ah, Wanda. La esposa de... Incardia. De ese partidón. Cuando estás con tu esposa, Dora, y ya, bueno, está una noche romántica, tú sabes ya. Viene ese momento tan especial para la pareja. ¿Qué prefieres? ¿Cerveza? ¿Room? ¿Whisky? ¿Pisco? ¿O un vinito? Vinito. Vinito. Calienta las orejas. Calienta las orejas, David. Se te calienta todo, eh. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas en 24 horas? ¿En 24 horas? ¿Encerrado? Encerrado. 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 En 24 horas tu récord que tú dices. Tomas tu tiempo. El condo Mendoza está en la valla alta porque 10 dice el condo Mendoza. No, 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 no. Mentira. Mentira. Ay, sí, como tú vas a hablar de la iglesia. Yo lo conozco a cuando. No, yo soy, no, bien, bien matado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. El obvio como. Sale con el ruso. El Pionovsky. Claro. Sale como una tembladera en la iglesia. ¿A qué más? Yo no. Jajaja. 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 ¿Cuál es el lugar más extravagante que hayas hecho en la moda? Digo, que viene de vacaciones, nos fuimos al río. ¿Vale? ¿Al río? Jajaja. 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 Mi amor. Jajaja. Jajaja. En el río con toda la, con Uruguay con las tis. Jajaja. 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 ¿Qué jugador te pareció en toda tu carrera que tú decías que guapo es este? Cuando llegué a la selección lo vi a pizarro, una muñeca y arregladazo. Y el jugador que te dice que abusivo, está en debe. Este está en debe. Hay un pedito. Tengo dos que son pedos matados. En el fútbol ponte Luis Bello. Luis Bello, claro. ¿Quién dijo Luis Bello que hemos entrevistado acá en el orden? ¿Quién dijo? Chiroque. Chiroque, no, Chiroque. Sí, sí, Chiroque. El pompo, güey, que dijo Bello. El burro o pompo le digo. Claro, claro. ¿Y el otro? Dijiste que son dos. Mi amigo Sablo. Sablo Ponte. Sablo Ponte. Sablo Ponte. Que le decían un saludo para Sablo Ponte. Qué cargoso. Qué increíble. ¿Alguna vez has utilizado una marca de ropa Bamba? Yo soy la persona que iba y me gustaba eso, me compraba si no era de marca o Bamba. Si me gustaba me lo pongo. Me lo pongo. Sablo Ponte. ¿Tú? No, Sabatiano. Mucho, güey. Tuve el contrato con Gavides y tenía... Tenía. Sí. Ponte un... Que me gustó que recién comencé también a agarrar plata y dije, no, esto me lo voy a comprar, güey. Fue un anillo que tengo ahí de brillantes con mi nombre. Dice Malinga, ¿sabes? De brillantes. El oro blanco. El oro blanco. El oro blanco. Me mandé este y un rosario, el rosario se me lo... Uy, Roberto Ocalo. Sí. ¿Cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? Ponte, yo... Ponte, Europa no mucho. De Sudamérica me gustó mucho. Ponte, en Argentina, Córdoba me gustó mucho. Córdoba, con la gente, así. Y Colón, Medellín, que también es... Me gustó. Un deseo. Ver a... Ponte, mis hijos profesionales. Qué lindo. Un sueño. Que a mi padre me abrace. Qué buen deseo. Qué buen deseo. Uff. Bueno, mi gente, la fe de Kuto. Quiero... Quiero... Despedirme. Y... Como siempre lo digo, todas estas cosas que pasan son cosas que... Que dice mucho de lo que... Que dice mucho de lo que... De lo que... Cada entrevistado... Da... A la fe de Kuto, ¿no? Es dar... Dar lo que son como personas. Más allá de... De lo que hemos logrado como futbolistas es... Que ustedes... Que ustedes... Mi gente maravillosa de la fe... Disfrute... De lo que... De lo que brinda este programa de la fe de Kuto. Que es... Todo el corazón. Río... En... Este programa lo disfruto mucho. Lloro, pero lloro... De alegría porque... Lo que ustedes me dan a mí cuando vengo... A entrevistarlos... Siempre... Demuestran... Lo que es... La esencia del ser humano, ¿no? Creo que... Los padres son los padres... Y creo que... Eso... Siempre tenemos que nosotros como hijo... Darle... Ese... Ese trato, esa calidad de vida... Que se merece porque sin ellos no hubiera sido posible... Lo que nosotros... Hemos logrado... Y... Quería agradecerte... Roberto... Quería agradecerte... Por abrir tu corazón... A mi público de la fe de Kuto... Que sé que van a disfrutar... Muchísimo... Como nosotros lo estamos disfrutando... Y como es la vida... Los últimos serán los primeros... Ayer que llegamos... Estaba en un momento muy especial... Como yo de tu esposa... Y me acuerdo que... Me comentaste ahí... Me dijiste... Digo... ¿Vas a seguir? Tú me dijiste... No... Me dice... Mi papá acaba de fallecer hace una semana... Y... Realmente... Es duro... Es duro... Lo que... Lo que uno pasa cuando se va a un familiar... Que uno... Ama con todo el alma... Pero somos también... Conscientes... Y somos personas de fe... Que todos estamos de paso... Y que en algún momento... Vamos a estar con el bravo... Porque así va a ser... Eso lo tengo clarito... Y tú también... Pero... Como seres humanos... A veces... En este mundo que vivimos... Nos cuesta a veces... Entender esas cosas... Pero sabemos... Y tenemos la fe... Y la confianza... Que en algún momento... Vamos a estar juntos... En otro... En otro escenario... Diferente... No va a haber nada de estas cosas... Solamente vamos a ser felices... Todo el tiempo... Por la eternidad... Y agradecido... Porque... Te hemos dejado de fondo... Y valió la pena... Nos vamos contentos... Nuestro regreso... Lo vamos a disfrutar... Bastante... Lo había... Imaginado... Un viaje... De tal magnitud... Pero no... No tanto... ¿No? De recibir... El cariño... De toda tu familia... De las personas de acá... De Malinga... A todos los lugares que hemos ido... Nos han tratado... De maravilla... Y quería agradecerte... De corazón... A ti y a tu familia... Por brindarnos tu casa... Un plato de comida... Ese cariño... Ese respeto... Y... Y que nos hayas dado... Eh... Tu corazón... Esto es para ustedes... Mi gente de la fe de Kuto... Que... Nos siguen... Que si ustedes no hubieran sido posible... Que nosotros podamos seguir adelante... Y vamos a seguir... Haciendo cosas... Diferentes... Pero cosas que... Que te llenen el corazón... De cosas positivas... ¿No? Que... De verte bien... Los he visto a todos mis entrevistados... Me voy feliz... No sabes cómo... Porque los veo... Bien... Buensemblante... Rodeado de su familia... Que es lo más importante en la vida... La familia es... Es algo... Lindo... Lindo... Que mi familia es igual... Llega alguien... No saben qué cosa darte... Y siempre está el tema... Siempre... De lo que es... El valor más importante del ser humano... Que es la gratitud... ¿No? La gratitud... Yo te dejo las cámaras... Para que tú... Te despidas... De... 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 compartir un gran momento la verdad que lo he disfrutado lo he disfrutado mucho espero que la gente que ve este programa lo disfrute así como nosotros lo hemos disfrutado acá no, nada, agradecerlo a mi familia mi señora, mis hijos a todos acá que siempre están a mi lado gracias mi hermano, gracias tienes una hermosa familia es una es una bendición de Dios así que nos vamos felices mi gente de la fe de Kuto todo lo que, ya me voy a quedar sin lágrimas este viaje al norte ya ha sido un pero llanto de felicidad de felicidad de poder cerrar una etapa, digamos no una etapa sino un viaje que lo soñé y como dicen los sueños se cumplen Dios tiene un propósito conmigo, tiene un propósito con mi programa la fe de Kuto y lo único que hago yo es que dejar que las cosas fluyan así que ya saben mi gente este programa de la fe de Kuto es para ustedes y nunca se olviden que es la fe la fe es lo más lindo de la vida Dios mío, gracias papá lindo gracias a Trome gracias a Darío Papá nos vamos felices comparten lo que hemos pasado hoy día lo que nos ha entregado el día de hoy Malinga ha sido lo más profundo de su corazón ¿qué tal la historia? la verdad impresionante su familia ¿ah? la base valioso el recibimiento cada momento compartido con ellos porque no solamente es la entrevista en sí sino cada momento cómo nos han recibido el trato la verdad que mil puntos mil como mi madre siempre decía la gente de provincia tiene una calidad una manera de recibir única hemos cerrado con un llanto hemos llorado porque ustedes deben saber que hemos llegado pues este creo que una semana una semana y media que que ha tenido la pérdida de su padre sí y realmente para nosotros es muy valioso que él haya podido abrir su corazón y y y en uno de de sus deseos pidió algo pues no que que nos quebramos ¿no? y agradecido con con su familia con él con la gente la gente realmente nos han tratado pero espectacular ¿no mi gente? la verdad que que ha tenido como se dice todos los ingredientes ¿no? hemos reído nos ha encantado cada historia cada anécdota que que nos ha contado y además sus vivencias de cómo salió imagínate que lavarle la zapatilla a Manzanón a Francisco Pancho Hernández imagínate cómo se recurseaba cómo fue su debut cada momento que ha compartido de éxito en Argentina las anécdota con el pocho la vez con el colombiano ya no siga más hemos cerrado con broche de oro no mi equipo quiero escucharlos que también ustedes también han comido mira han disfrutado lo veo que lo veo que lo veo que están comiendo corazón ya comiendo barriga llena corazón contento quieren dormir quieren dormir pero no es así pues así que mi gente este programa va para ustedes con mucho amor con mucho cariño y así que están reclamando que quieren guachar nos están reclamando ahora nos quieren en el sur ay pero tranquilo tranquilo no sean no sean incrédulos que la fe de justo llega para el sur y para darle lo mejor a ustedes porque sabemos que ustedes son unos seguidores exigentes así que me despido siempre con la frase que ustedes ya saben nunca se olviden eso jamás en la vida que la fe en coro mi gente es lo más lindo de la vida jajajaja la fe la fe es lo más lindo de la vida